Concluyó la Vuelta Ciclista Juvenil. Con gran dominio de los ciclistas de otros estados, concluyó la primera Vuelta Ciclista Juvenil y Sub-23 Aguascalientes, que tuvo gran participación de jóvenes pedalistas de casi toda la República Mexicana. La última etapa de tres de esta vuelta se realizó en el centro de la ciudad. En este circuito los ganadores fueron Uri Martín Sandoval, en el primer lugar, en la segunda posición Arturo Peña Mata y en el tercer puesto Ángel Andy Portillo. Siempre cada competencia tiene su grado de dificultad. Gracias a Dios nos permitieron en la primera etapa vencer y tener el liderato desde la primera etapa. La segunda etapa fue muy dura, todos me querían saltar y la tercera etapa cerré con broche de oro, gracias a Dios, y pudimos ganar la Vuelta. La Aguascalientes más destacada fue Mayra del Rocío Rocha, quien se siente contenta por el triunfo obtenido y espera tener una participación en los Panamericanos, ya que en sus competencias de preparación ha obtenido buenos tiempos, por lo que considera hay un alto porcentaje de formar parte del representativo. Aún no, pero las pruebas que nos han hecho como requisito para Selección Nacional, hace una semana tuve el mejor tiempo que fue en lo que es persecución por equipos y se supone que ahí tienen que contemplarme y en ruta, ahorita también he tenido muy buenos resultados, entonces hay mucha posibilidad pero aún no es seguro. Es así como el ciclismo en nuestra ciudad se va fortaleciendo y cultiva talentos que podrán representarnos en Justas Internacionales.